Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva entrevista aquí en la Tercera TV. Hoy nos acompaña Enrique París, ex presidente del Colegio Médico, hoy uno de los coordinadores programáticos del área de salud de la campaña de Sebastián Piñera. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mitchell. Bueno, hoy Enrique París junto al equipo de trabajo de Sebastián Piñera hicieron la presentación del plan de salud para el eventual gobierno de Sebastián Piñera. Por lo que explicaban, se constituyen cinco ejes programáticos fundamentales que vamos a entrar a detallar con Enrique. Enrique, ¿cuál es la prioridad hoy día de salud a juicio usted? Hay prioridades a corto plazo y hay prioridades a largo plazo. Pero una de las prioridades más importantes es reducir las listas de espera. Si nosotros vemos las encuestas que han sido publicadas en el último tiempo, ayer salió una encuesta de la Universidad Padre Hurtado, exactamente, donde dice que la primera o la segunda preocupación de la población en Chile es el tema de la salud y el temor justamente a caer enfermo. Por lo tanto, ese temor, obviamente, tenemos que buscarle una solución, tenemos que escuchar la voz de la gente y una de las primeras medidas a corto plazo es tratar de reducir las listas de espera. Nosotros hemos detectado que hay listas de espera en cuatro grandes patologías, que son otorrinolingología, oftalmología, traumatología y también en el adulto mayor o en los problemas mentales. ¿Cómo se podría superar ese problema? Bueno, yo creo que en parte captar muchos más médicos hacia el sistema público de salud, porque ha habido una migración de los médicos del sistema público al sistema privado, y trabajar en conjunto, obviamente, con la medicina privada. Aquí no hay que tenerle miedo a solucionar el problema de salud de la gente utilizando a la medicina privada. Y el presidente se ha comprometido a crear un semáforo que puede parecer, y algunos seguramente le van a encontrar todos los defectos posibles, pero le da la posibilidad a la persona que sabe que en tal o en cual momento debe ser atendida, por ejemplo, por una enfermedad auge, que si el Estado no le cumple, ella pueda elegir otra posibilidad. Y creo que eso es muy legítimo, porque le da a la persona también la posibilidad, obviamente, de que se le hagan cumplir sus derechos. Porque, como dice el presidente, es muy fácil tener una ley, tener un papel, los plazos, el tiempo de espera, pero eso no se cumple. Sabemos que hay mucha gente esperando. ¿Cómo pasar de las buenas intenciones y promesas a una realidad que beneficie a los usuarios? Eso es lo difícil en salud, porque desgraciadamente nosotros contamos todavía con pocos médicos por habitante, con pocas camas por habitante, con pocas enfermeras por habitante. El gasto de bolsillos es enorme, sobre todo en el tema de los medicamentos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso yo creo, Michel, que esto también es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Los gobiernos de Chile duran cuatro años. En cuatro años, muchas veces, no se puede buscar una solución. Así que aquí hay que hacer un pacto social por la salud de Chile y trabajar todos en conjunto. Usted mencionaba uno de los puntos que puede ser clave para corregir o superar la situación de la lista de espera, que es la cantidad de médicos. ¿Es un problema de cantidad, de que hay pocos médicos realmente o es un problema de que los médicos optan por ejercer en el mundo privado y no en el público por diferencia de sueldo, por carencias tecnológicas o carencias de opciones de desarrollarse? Tiene toda la razón. Desgraciadamente en Chile, en primer lugar, los médicos están mal distribuidos a lo largo del país, si hablamos médicos sin especialidad. Aquí en Santiago, incluso en Providencia, por ejemplo, hay un médico por 400 habitantes. La OSD está en ese rango, incluso un médico por 500. Sin embargo, si tú vas al extremo norte o al extremo sur, tenemos un médico por 850 u 870 habitantes. O sea, es una sobrecarga enorme. Ese es un punto. El segundo punto, el 53% de los médicos en Chile están trabajando en el sistema privado de salud y solo el 47% están trabajando en el sistema público de salud. Pero las poblaciones son muy distintas de uno y otro. Exactamente. Ese es el problema. En el sistema público de salud están inscritos el 80% o el 77% en realidad de la población chilena y tiene que ser atendido ese 77% por el 43% de los médicos. Entonces, ahí hay una inequidad enorme. Más aún, los especialistas, y ese es el otro problema, porque aquí hay muchas derivaciones especialistas y ahí está el cuello de botella, están concentrados. Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y Concepción. Por lo tanto, hay que hacer una distribución. Y lo que tú dices es muy real. Buscar incentivos. Buscar incentivos no solamente económicos, sino habitacionales, de perfeccionamiento, de la posibilidad de irse con otro especialista del mismo rango, en fin, que haga que la gente vaya a regiones. Bajar impuestos, a lo mejor. Si yo me voy a trabajar a porvenir, a lo mejor voy a pagar menos impuestos que si trabajo en Santiago. O sea, hay que buscar ideas que hagan atractivo el trabajo en el sistema público. Y la infraestructura, la modernización, tenemos que implementar o realmente poner en práctica la telemedicina, traer nuevas tecnologías que hagan más fácil el contacto con los pacientes y la atención del paciente. Uno de los puntos, justamente lo último que menciona usted, telemedicina. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que nos está viendo en qué consiste? ¿Y qué tan factible es implementarlo en lugares extremos, donde quizá es más útil? Es muy factible, es muy factible. Voy a dar el ejemplo de los pacientes que necesitan estudio de coagulación porque tienen una válvulopatía o que se han cambiado una válvula. Están tomando y ellos van a entender, por ejemplo, un anticoagulante, Neosyntrom. Ese paciente tiene que controlarse prácticamente todos los meses para ver si su coagulación está funcionando bien. Eso se puede hacer a la distancia. O sea, tú envías una máquina a un hospital pequeño, un hospital regional, o aquí mismo en Santiago, que se está haciendo en el área de San Juan de Dios, la máquina le mide la coagulación al paciente. Esa información se envía por telemedicina. La doctora está en el hospital, ve en un monitor de televisión el resultado y le devuelve el tratamiento al paciente. El paciente no necesita ir al hospital. En su consultorio o en el hospital pequeño puede recibir esa atención. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo pasa con la hemoglobina glicosilada. O sea, hay tecnología actualmente acá en Chile que se puede utilizar, son máquinas muy pequeñas, que incluso hacen el examen ahí mismo, se pueden utilizar para la atención a distancia. Perfecto. Un tema también que debe estar en la prioridad de cualquier gobierno que asuma a partir de marzo del próximo año, es la situación de los adultos mayores. La población está envejeciendo. Así es. Un punto que podemos rescatar de lo que estábamos hablando recién es la falta de geriatras como especialista. ¿Qué plantean ustedes respecto a este punto, el adulto mayor? Tenía razón en ese punto. Yo no lo nombré. Hay una absoluta falta de geriatras. Ahí ya se hizo un cambio. Porque en Chile la gente no entiende que para ser especialista en medicina, tú tienes que estudiar medicina, 7 años. Medicina interna, 3 años. Y 2 años de geriatría para llegar a ser geriatra. 5 años para ser geriatra. Se bajó a 4. Un gran avance. Ojalá que logremos reducirlo más quizás. La verdad es que el adulto mayor es una persona que tiene además 2 o 3 patologías. No tiene una sola enfermedad. O sea, tiene diabetes, tiene hipertensión, a veces tiene desgraciadamente obesidad. Entonces, en ese grupo obviamente que hay que hacer un esfuerzo prioritario. ¿Por qué? Porque ellos además, bueno, dieron su vida y trabajaron por Chile. Y obviamente necesitan una recompensa. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Atención, preferenciar para los adultos mayores. El presidente planteó hoy día un auge para el adulto mayor. ¿Cómo funcionaría eso? El programa auge, que entre paréntesis fue un gran avance, una gran reforma del presidente Lagos, y creo que hay que seguirla desarrollando, funciona con patologías determinadas, por ejemplo el Alzheimer, que debe ser atendido en un tiempo preciso y que debe recibir los medicamentos y el tratamiento de forma gratuita. O sea, todos los programas auge funcionan en esa tónica. Yo creo que en el caso del adulto mayor... Atención inmediata, o por lo menos priorizada. Bueno, pero por lo menos priorizada y con fecha, o con plazos, con plazos que se cumplan. Porque hoy día hemos visto muchas notas relacionadas con que hay listas de espera auge que no debería ser. Pero para los adultos mayores o para el Alzheimer, por ejemplo, no están en el auge. Hay que incorporar ese tipo de patologías. Y obviamente hay que tener más especialistas y hay que darle los medicamentos. Si el gasto de bolsillo de medicamentos en Chile es el más alto de la OECD y un adulto mayor, por tener también dos o tres patologías, tiene que comprar dos o tres o cuatro medicamentos. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Muchas veces el adulto mayor va al consultorio y en el consultorio no está el medicamento. Entonces también va ahí otro proyecto que es potenciar la Cenabas y que la Cenabas pueda comprar medicamentos no solamente en Chile, sino que en el extranjero para abastecer a la atención primaria. Y ahí yo creo que hay que trabajar muy, muy, muy imbricado con los alcaldes, con la Asociación de Municipalidades, porque como tú sabes, la atención primaria no está en manos del Ministerio de Salud. Está en manos de la salud municipalizada. Y sobre ese punto, ¿qué evaluación hace usted y en general el equipo de Sebastián Piñera sobre esta modalidad que se implantó en este periodo, que son las farmacias comunales o populares, que no son una iniciativa del gobierno, pero sí de los gobiernos municipales que prendió bastante y 144 comunas que ya implementaron esta modalidad? ¿Buscarían fortalecerla? A mí me parece muy bien que existan las farmacias populares. Pero la gente tiene que entender que el municipio, por obligación, tiene la obligación, repito, de entregar ciertos medicamentos que están en los planes de atención pública. Cuando el municipio no es capaz de entregar esos medicamentos, no puede, digamos, paliar eso teniendo farmacias populares. ¿La farmacia popular en qué consiste? En que tú puedes comprar un medicamento a un precio menor, pero son medicamentos que no están en el arsenal habitual del centro de salud comunitario o del consultorio. A mí me parece bien. Es un esfuerzo enorme para tratar de bajar el gasto de bolsillos en medicamentos. Y eso pasa, obviamente, porque los medicamentos en Chile tienen un valor alto y habría que buscar la forma de que la cena abasteciera a esa farmacia a un precio menor y que se aumentara la cantidad de genéricos bioequivalentes. Porque si tú tienes más genéricos bioequivalentes, los medicamentos de marca tienen que bajar de precio y los genéricos bioequivalentes son más baratos que los medicamentos de marca y si tú demuestras la bioequivalencia van a cumplir el mismo efecto que los medicamentos de marca. ¿Cómo le fue a esta política que se implementó justamente en el gobierno de Sebastián Piñera de establecer la bioequivalencia? Pero hubo estudios que demostraban que al final eso repercutió en que subió el precio del bioequivalente. Desgraciadamente sí, porque el laboratorio que quiere demostrar una bioequivalencia tiene que pagar 100 o 200 mil dólares para hacer el proceso de investigación y demostrar que su medicamento realmente es bioequivalente. Por lo tanto, yo creo que ahí, entre comillas, hay que premiar a aquellos laboratorios que logren demostrar la bioequivalencia y logren demostrar que un medicamento genérico tiene la misma efectividad que un medicamento de marca y buscar alguna forma, obviamente, de que ese medicamento tenga un valor menor. Y eso se puede estudiar. Ahora, creo también, y aquí hay un punto en el cual coincido con el subsecretario actual, que aquellos laboratorios chilenos, porque tampoco podemos dejar quebrar a los laboratorios chilenos, que tienen un medicamento de larga trazabilidad, llevan 30 años fabricando un medicamento y que no ha tenido ningún problema, ningún efecto adverso, nada que haya pensado que no es bueno, se mantenga un tiempo prudente hasta que demuestre la bioequivalencia, pero no se la saque del mercado. Porque esos son los genéricos que realmente son mucho más baratos. Los genéricos comunes y corrientes son mucho más baratos que los bioequivalentes. Perfecto. Pero es una política en la cual, eventualmente, un gobierno de César Piñera profundizaría. Hay que incorporar más moléculas, porque no están incorporadas todas las moléculas. Hay que avanzar en ese tema. Y yo pienso que si el tema se generaliza, y que Chile es capaz de hacer estudios, porque muchos se hacen en el extranjero, se podría bajar el valor de los estudios, o incluso, pero esto es una opinión mía propia, yo, tú sabes, fundé el Centro Toxicológico de la Católica, trabajo mucho con medicamentos, yo creo que en ese caso, el Estado debería ayudar a financiar, en parte, el estudio de los laboratorios más pequeños, de los laboratorios chilenos, para crear competencias. Perfecto. Enrique, analicemos una situación que fue muy polémica durante, que ha sido muy polémica durante este gobierno, y me refiero a la situación del plan de infraestructura, la construcción de hospitales, que se entrabó bastante por la crítica y la distancia que marcó esta administración con el modelo de concesión en la construcción de esta infraestructura. ¿Qué postura tiene el gobierno de Sebastián Piñera, eventual gobierno de Sebastián Piñera, sobre esta materia, y cómo se podría empalmar con la cartera de construcción que va a dejar este gobierno, a partir de lo que se vio en el presupuesto que recién se dio a conocer? Indudablemente, creo que hay que, creemos, que hay que seguir con el tema de las concesiones hospitalarias. Uno no tiene por qué negarse a que haya participación de los privados en la construcción de infraestructura. ¿Se equivocó este gobierno al frenar, bajar algunas concesiones que ya estaban entregadas? Bueno, esa es una discusión que tuve fuertemente, tanto cuando era presidente del Colegio Médico, como por las redes sociales, con la ex ministra Elia Molina. Yo pienso que sí, el gobierno se equivocó. Tanto es así que la democracia cristiana prácticamente desechó esa opinión, y es partidaria también, obviamente, de las concesiones hospitalarias. Las concesiones hospitalarias pueden tener defectos, pero los defectos se corrigen cuando tú haces un buen contrato. ¿Por qué son buenas las concesiones? Son buenas porque en un país como el de nosotros, que tiene mucha necesidad social, mucha necesidad de gasto en educación, en salud, en medicamentos, debe ocupar ese dinero en eso. Y el dinero para la infraestructura puede venir de los privados. Lo que no sabe la gente, quizás, porque no se lo han explicado bien, es que esa infraestructura, al final del periodo, vuelve al Estado. O sea, es propiedad de todos los chilenos igual. Y tampoco esa infraestructura tiene nada que ver con la atención hospitalaria. La parte clínica, la atención de los médicos, enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, sigue dependiendo del Estado y del Ministerio de Salud. Quiero que hace, el que invierte en eso, maneja, obviamente, la mantención del hospital, la calefacción, la guardia, el aseo, la alimentación, pero todo lo otro queda en manos del Estado. Por lo tanto, yo creo que se ha tergiversado esa opinión negativa, entre comillas, en contra de las concesiones, cuando no es así. La construcción de las concesiones por metro cuadrado, se habló que era mucho más alta que construir con inversión propia. Y no es así. A lo largo del tiempo, casi el valor por metro cuadrado es el mismo. Entonces, no creo que sea una cosa negativa, ni creo que sea entregarle a la empresa privada el manejo de la salud. No es así. Esas son caricaturas que se han ido construyendo en el tiempo. Es razonable pensar, entonces, que si Sebastián Piñera se transforma en el próximo presidente, se va a retomar esta modalidad de las concesiones y muchos de los proyectos que están hoy día en diseño de futuros hospitales podrían hacerse a través de esa modalidad. Si los contratos están hechos a lo mejor no se van a poder cambiar los contratos porque en el fondo también las empresas constructoras privadas son las que construyen en Chile. No construyen el Ministerio de Salud, no construyen el MOP. Ellos son mandantes y son contralores. Por lo tanto, habrá que ver si se puede hacer alguna modificación. Pero aquí yo destaco el pensamiento del presidente Lago. O sea, él fue pionero en el tema de las concesiones y él fue muy claro al decir eso. Gastemos la plata que tenemos en obras sociales y démosle la infraestructura a la gente que puede hacer la infraestructura. Y también él fue pionero en el tema del GES AUGE. Yo creo que hay que rescatar. Por eso pienso que la política de salud en Chile debe ser una política de largo plazo y no que dure cuatro años. Y por eso es que queremos también modificar la subsecretaría de redes que se transforme en un directorio que le diga al Ministerio mire, usted durante estos ocho o diez años tiene que trabajar en esta línea y que la política no se meta en el Ministerio de Salud. ¿Y cómo puede eso traspasar de una administración a otra? Porque se puede crear un directorio que dure justamente dos o tres administraciones o dos y media, diez años por ejemplo y que no permita que los avatares políticos influyan en los cambios de política sanitaria. El ejemplo que tú me das de los hospitales. ¿Cuántos hospitales quedaron atrasados? El hospital Salvador todavía ni siquiera se logra iniciar. Es un hospital que está esperando hace más de 20 años y como Pedro García y su padre trabajaron ahí, a él le duele eso y por eso ha opinado de parte de la democracia cristiana que obviamente que eso hay que retomarlo. Se enorgullecen del hospital de Antofagasta que van a entregar pronto. Es un hospital concesionado. El hospital de Calama era un hospital concesionado. Entonces yo creo que no hay que cegarse ante la realidad y pensar en la persona que necesita atención. Si tenemos pocas camas, si tenemos falta, atochamiento en los servicios de urgencia, bueno, tengamos mejores hospitales. Enrique, estamos terminando la última pregunta. ¿Qué harían ustedes respecto al sistema de ISAPRES, al sistema de salud privado? Buena pregunta. Hay muchas críticas. Compartimos las críticas. ¿Qué se puede hacer? Y lo hemos conversado con la ISAPRES. Yo tengo en la presentación hay varias cosas que hay que hacer. Primero, no se puede discriminar ni por edad ni por sexo. O sea, no se le puede cobrar más al adulto mayor, eso tiene que terminar. No se le puede cobrar más a la mujer en edad fértil. Tiene que haber intercambiabilidad entre las ISAPRES. Yo no tengo por qué tener dificultades para cambiarme de una ISAPRES a otra. Tenemos que terminar con las preexistencias. Si tú eres diabético o tienes la mala suerte de que te nace un hijo diabético no puede eso hacer que te cobren más al ingresar a una ISAPRES. Por lo tanto, acabar con preexistencia, no cobrarle más a los adultos mayores ni a las mujeres embarazadas, permitir la intercambiabilidad. Y en algún momento, cuando logremos eso con las ISAPRES, hacer que también el FONASA pueda intercambiar a sus pacientes con las ISAPRES. Pero para eso tenemos que ponerle patines a FONASA y no sacarle los patines a las ISAPRES. Más aún, yo lo he conversado con las ISAPRES, con algunas. Incluso es posible limitar las ganancias de las ISAPRES hasta un porcentaje de lo que ellos han invertido. Y lo que sobre de esa ganancia, invertirlo en salud, invertirlo en prevención. ¿Por qué las ISAPRES no pueden pagar parte de las vacunas que no están en el Plan Nacional? A lo mejor tú tienes un hijo, el pediatra te indica una vacuna que no está en el Plan Nacional. ¿Cuánto te cuesta? 35, 40, 50 mil pesos por dosis. ¿Por qué las ISAPRES no cubren eso? Por ejemplo, con una sobreganancia que puedan estar teniendo porque no hacen más programas de prevención. O sea, yo creo que tenemos que avanzar en eso. ¿Cree que las ISAPRES aceptarían que les pongan un límite de ganancia? Yo creo que sí. Porque ella está consciente también que la situación hay que cambiarla. Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que están llanas a conversar. Y ese es otro punto. Hay que conversar con los diferentes sistemas, tanto público como privado. Tienen que dialogar, tienen que trabajar en conjunto. La Asociación de Clínicas ha hecho un gran esfuerzo justamente para recibir a los pacientes del sistema público que no tienen la cobertura necesaria en el sistema público y van al privado. Tenemos que seguir en esa alianza público-privada porque es beneficiosa pensando en la salud de los chilenos. Mientras potenciamos el sistema público, tenemos más médicos, tenemos más hospitales, más camas, más tecnología, aprovechemos también la infraestructura del sistema privado. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Gracias a usted. Le damos las gracias por habernos acompañado y le damos las gracias también a ustedes por haber enlazado con nosotros y nos veremos en algún otro tema de contingencia aquí en La Tercera TV. Gracias. 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 Gracias.